¡Hola a todos! Hola, ¿cómo están? Soy Ana Cornejo haciéndoles otro tutorial de YouTube y en este video vamos a ver 9 formas de cómo hacerte el cat eye o línea de gato, como le quieras llamar. Me sale como más natural decir cat eye, aunque sea en inglés, pero la verdad es un poquito pocha, pero nada más poquito. Pero bueno, la verdad, la verdad, la verdad, está difícil. No les voy a mentir, no está fácil, es de práctica. El pulso, la práctica, si tienes mal pulso no importa, créeme. Si yo me puedo hacer el cat eye, tú te puedes hacer el cat eye. Entonces estos son 9 trucos que espero les ayuden a ustedes, así como a mí me ayudaron. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con esta línea. Vamos a usar tape. Yes, sí, sí, es tape. Y vamos a tomar un pedacito y ponerlo en la parte de atrás de la mano para quitar el exceso de pegamento y no nos lastime nuestro ojo. Lo ponemos en la esquina del ojo con la inclinación que queramos la colita del Winx Liner o el cat eye y lo presionamos muy bien para que no se corra. Y con un delineador de punta fina, dependiendo de qué tanto lo presiones, es qué tan gruesa va a salir la línea o qué tan delgadita. Y ya sabiendo esto, presionamos delgadito alrededor de el tape y si manchamos el tape no importa porque eso nos va a definir qué pinta y qué no. Seguimos toda la línea de nuestras pestañas y terminamos de rellenar. Qué tan grueso que el dedito queramos. Ahí apriete más para que se hiciera más gruesa y al final solo quito el tape con mucho cuidadito. Y así es como queda nuestra línea de gato. Para la segunda forma que vamos a hacer, también es con tape, pero esta vez vamos a necesitar dos cachitos. Y no les recomiendo que pongan el tape arriba de sus pestañas como lo hice. Hurts like hell! Pero bueno, ponemos el segundo pedacito en la parte de arriba, definiendo perfectamente cómo queremos el pico, qué tan grueso, delgadito. Y literal, aquí no hay pierde. Rellenas entre medio de los tapes. No importa si manchas los tapes, es el punto. Dejamos que se seque tantito para que no se embadurne toda la cara. Y quitamos los tapes lentamente. Y así es como queda nuestra segunda línea. Para esta línea vamos a necesitar una tarjeta. Esta es de mi universidad. Pueden usar, no sé, del Starbucks, su INE, IFE, licencia, da igual. Y ponemos esa tarjeta como base para que nos salga derechita nuestra línea con la inclinación que queremos. Y ya una vez teniendo la línea base, como ven aquí, seguimos esa línea, todo arriba de las pestañas hasta que lleguemos hasta el lagrimal. Y dependiendo qué tanto aplastemos, es qué tan gruesa se va haciendo esa línea. Le vamos dando, le vamos dando, jalar el ojito, ayuda un poco, hasta que nos guste cómo se ve. Y al final con un Q-tip, nada más si me salí en la parte de abajo, porque a veces se chorrea, porque está muy líquido, lo quitamos y así queda nuestra línea. Me despinto una vez más. Y ahora vamos a hacer este método que es conecta los puntos. Pones puntos estratégicos donde tú crees que los puedas juntar arriba, arribita de tus pestañas y en la esquina del ojo, que es donde va a terminar la línea de gato. Y qué tan lejos quieres que llegue a esa línea de gato, pones otro puntito. Ahora nada más conectamos todos los puntos hasta adentro. Para el punto final, conectamos de la punta que termina abajo de la ceja, que generalmente ese es un largo muy bien para que termine ahí la línea de gato. Y lo conectamos con el punto de la esquina de nuestro ojo. Y le seguimos dando hasta que quede el mismo grosor que tenemos arriba de las pestañas para que se conecten muy bien esos puntos. Así es como queda nuestro resultado final. Para esta línea la vamos a intentar hacer normal, ya chalala, según somos muy pros, la ponemos y luego resulta que la regamos y nos manchamos todas. No importa porque en este método vamos a usar un poco de corrector y una brochita limpia y vamos a corregir todo eso con corrector. Esto funciona muy bien cuando ya tienes sombra abajo y no quieres despintarte todo para que no te arruines la sombra. Simplemente arreglas con un poquito de corrector, le pones poquita sombra arriba y estás muy bien para ir y así queda. Despintamos una vez más, pobre de mi ojo, ya me duele. Y ponle tú que la regamos otra vez. Y no tengo corrector y no tengo brochita, da igual. Con un cutipo, con una brochita, con tantito desmaquillante, simplemente quitamos todo el exceso que no nos haya gustado, limpiando la brochita o cambiando el cutip si se mancha mucho de negro para que no nos embadurnemos la cara. Y así es como queda. Y la verdad se me acabaron los trucos, entonces esto ya nada más es freelance. Hacerlo así a puro pulso ayuda a recargar el codo en algún lugar para que no esté volando. Y ahora ponemos la pluma completamente diagonal para que nos dé una línea derechita y le damos súper quedito, casi sin presionar. Es mejor dar muchas pasadas, casi sin presionar hasta que pinte, a que presiones mucho y salga mucho. Por ejemplo, aquí presioné y ya pintó, pero sentí que estaba muy gruesa la línea. Entonces al final, súper quedito, le di otra pasadita, como si nada, para que ya se viera delgadita la punta, como ven. Y un milímetro antes de la puntita. Ahí empezamos ahora sí la línea y presionamos más fuerte entre nos vamos yendo más adentro en el ojo para que se vaya haciendo más grueso adentro. Y así es como queda nuestra línea. Pues esas fueron las nueve formas, espero les haya gustado mucho. Si les gustó, denle like al video y suscríbanse en la parte de abajo para que les lleguen notificaciones cada semana que subo un nuevo video. Bye!